Estoy tan enamorado de la nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Estoy tan enamorado de mi nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Esa negra linda Que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda Esa negra linda Que me tiene loco Que me come poquito a poco Cuando el amor llega así Cuando el amor llega así, llega así De esa manera Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando el amor llega así, llega así De esa manera Vamos Eso, eso Ay Creo que mejor me voy, eh Me voy Chale, compay